9 y 10 y 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 delantero voy y 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 La promesa está ahí. A punto de la promesa. Salieron. A ver si acuerdió esa mierda. Está que grado usted mucho. A ver si acuerdió esa mierda. Número uno. Y luego lo otro. ¿Entiendas? 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 ¿Ahora les hace falta ellos mucho? Llevan portero, pero les falta el delantero. ¿El negro? ¿Ajá? 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 Dice el Viery que somos fáciles mucho y que no arriesguemos. Y sin alegar. Llevo cuáles, Llevo cuáles. Desde esta maravillosa posición, le damos la bienvenida a Marito Kimfez, que estará comentando cada jugada. Adiós paciente. Y disfrutar una vez más y una jornada de deporte pero muy interesante. ¡Gilini! ¡Gilini! Buena Exacto El de atras de 4 estaba alto De una, de una, de una, de una El de atras Buena, buena, buena Oh, Carpio Carpio el portero Acercate, va con vos Los de atras Centro de la Correa, el de una Acquita, la De una, de una Sombra La Lo O No Un ¿Cómo El Correa Si No me quedo ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad por abajo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo está? Bien salido ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Mía? ¿Cuándo está lo que hay? ¿Cuándo está? ¿Cuándo está? ¿Por qué? ¿Otro lado está solo? Atrás, atrás, atrás Penales Hacerlo, hacerlo, hacerlo Buenas, buenas Pero voy bajando Hola, Corey Buenas, 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 Buenas Buenas, Buenas 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 No, 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 no Bien, bien, bien Siente saliendo, eh Bien, bien, bien Traela, traela, traela Perdón, acércate Cambia de fuego, otro lado Otra banda Rápido Otra banda Mira, tiene que ser atrás ¿Qué? Bien Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¿Cuántas te van, Fosin? ¿Cuántas? Me quedo ahí, te voy Me quedo grande Bien ¡Vamos! Puro de gordo Puro de gordo ¿Ale se dice... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver. A ver, 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 a ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué te heces? ¿ anos? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¡Buen trabajo! Amigo, buenas tardes. La cuantita, por favor. Bueno, han comido tres fuentes de ceviche. Galáctico se llama el... No, ellos, ellos. No hay, Galáctico, es gaming. Ah, ya están llamando, sólo están armando. Igual tienen tiempo, vamos. Están así 45. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Bien, 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 bien parado. Sí. Voy aquí. Corre, corre, corre. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien parado, bien parado Bien, 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 bien parado 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 Bien parado